Tantas formas hay de ser un villano, ya lo ves Tantas formas hay de ser un villano, ya lo ves Lutró la fiesta, aunque no me han invitado Yo no estoy suado, supongo que lo olvidaron A este lugar le falta mal comportamiento Un poco de sabor en su final de cuentos Malo yo soy, malvado hasta los huesos Robándonos el show, se quedan indefensos La perfección está ya sobrevalorada Tu voz elevada, se es hora de activarla El mal es diversión, tomar el control Hay tantas formas de ser malos, ve Por fin a ti la oscuridad te está llamando Si quieres algo solo tienes que tomarlo Madre, tu sabes bien Antes yo pasaré Su voz, puedo escuchar Solo el mal te podrá hacer ganar No, 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 no Who's dare Quiero contarlo Su�orn no es uno como, no Sahaja ya